con nuestros compañeros Tiffany Tipiani y Marcos Matías. Vamos a ir a esta hora con Tiffany. Vamos hasta San Martín de Porres, Tiffany Tipiani, con algo que ocurrió entre los vecinos. ¿Qué fue lo que pasó, Tiffany? Adelante. Así es, compañeras, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, aquí me encuentro con el señor Cristian, él ha sido el agraviado. Él fue prácticamente secuestrado, golpeado y amenazado por personas extranjeras porque lo habían confundido por un delincuente. Pero aquí estamos con el señor Cristian para que nos cuente un poquito más el secuestro que usted fue víctima. Fue nada más aquí a unos metros de tu casa. Sí, Tiffany, yo estoy de la reja, yo llegando de unas coplas para mi casa, tengo un niño con discapacidad y venía comprando medicinas para mi hijo. Por lo cual, soy un motivo de dos personas que me encuentran aquí cerca a la reja, llegando a mi casa. Yo asumí primeramente que era un robo, entonces yo me lo quedaba a echarme, pero comienzan a golpearme, eran dos personas. De ahí llega una tercera persona que me da un golpe en la cara, me reduce y entre los tres me suben una modotaxi. Me llevan en condición desconocida. Yo asumo que es cerca por acá por COVID. Exactamente, ahí, saliendo de esa reja. Saliendo de la reja de la avenida a la espalda. ¿Y qué le decían Tiffany? Sufro esa agresión, me meten a la moto, ahí llega el secuestro, me llevan a un cerro, por acá cerca me decían que devuelvan todo lo que he robado, que yo sé, que no me loco, con insultos y todo eso, ¿no? Entonces cuando ya me llevan a ese sitio, me tiran al piso, me arrodillan, viene otra persona con un revólver y me rastrellé en la cabeza que devuelva las cosas, ¿no? También insultándome, ¿no? Usted le decía, no entiendo. Claro, no entiendo, no sé qué cosa me estás hablando. En todo caso ya dije, ¿sabes qué? Mira, si tú dices que yo he robado, dime cosas, porque yo no soy de persona de mal vivir. Yo tengo acá 45 años viviendo en esta casa, toda mi vida he vivido acá. Todos me conocen, personas extranjeras que están acá, que han alquilado en este local. La avenida se llama Acuario, que está acá a la espalda. Antes de llegar a eso, ¿estas personas quiénes serían? Son extranjeros, ¿no? Los que me han reducido. Pero, ¿qué negocio tienen? Como les comentaba, en el cerro me rastrellan, me golpean la cabeza y como yo no doy información, digamos, entre ellos, agarran con la cacha de revólver y comienzan a golpearme en la cabeza. Tengo acá el golpe en la cabeza, me han estado golpeando. De pronto viene una mujer que me agarra el cuello, me comienza a robar, ¿no? Fue un merdurillo apuntándome acá al costado de la calle. Me comienza a robar, me roban mis pertenencias, me roban mi dinero, todo. Y, a Dios gracias, me suelta, me suelta. ¿Dónde lo deja? No, me suelta, pero me dejan en la moto. Entonces, los tipos en la moto me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a matar, te vamos a llevar a Cantacayao. Porque la orden era matar. Entonces, me están llenos con disión a Cantacayao, yo les ruego por mi vida. Y luego, este, también se harán apegados, me botan, me botan ahí en la avenida Antunes, me meto los comentarios acerca del palito Villa América. ¿Está por acá? Sí, es una mototaxi roja. Me botan ahí, me botan por ahí, este, ya, y de ahí vengo a la casa. Y yo acá en la casa, recién con un cuñado que es directivo de acá de la seguridad, de la cuadra, me entero que había sido por un robo que había vivido acá a la espalda, ¿no? Este, de un televisor, ¿no? Entonces, ese era el motivo por el cual me habían confundido que yo era esa persona. Para esto, yo el día, el día sábado tuve una reunión en la casa, y era la quinceañera de mi hija, una reunión acá en la casa, y estaba acá en la casa. Ahora, usted lo habían confundido con un delincuente que había robado un televisor. ¿Dónde? ¿En una casa? ¿En un local? ¿En la lavandería? En la lavandería. ¿Qué se me dice? ¿La lavandería? Sí, va a decir. ¿La dueña de ese lugar? La señorita se llama Hoyos, creo, Hoyos. Hoyos, justamente nos van a pasar los datos de esta persona, porque el señor ya ha pedido garantías. Compañeras, sí, las escucho. Mientras buscan los datos, justo estamos viendo las imágenes de una cámara de seguridad del momento en el que una persona se lleva un televisor. Este sería el verdadero ladrón, claro, con el que supuestamente este vecino ha sido confundido. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es la manera en la que han reaccionado estas personas, porque uno puede sentirse indignado, furioso por el robo, y lo hemos visto en otras oportunidades, como los vecinos se salen de control y golpean a los ladrones, a los supuestos ladrones. Pero estos señores han actuado contra el vecino de una manera delincuencial. O sea, le han sacado un arma, han fingido que lo querían ejecutar en un cerro. O sea, ya estamos hablando de cosas mayores aquí. Así es, así es. Estamos hablando prácticamente de algo organizado, de una banda, digamos así. ¿Usted reconoció una de estas personas que los ejecutaron? Yo en ningún momento levanté el rostro porque estaba golpeado, estaba ensangrentado. Lo que he hecho estaba agachado nada más. Ya empezando lo peor, ¿no? ¿Alguien trató de conversar con la dueña de la lavandería? Sí, justamente mi cuñado, cuando ya me vio que estaba agredido, él fue a reclamarle, pero la señora dijo que se ha robado. Esas son las consecuencias que han pasado, ¿no? ¿Qué le dijo la señora? Nosotros cuando fuimos ese día en la noche, la mamá de la dueña, porque la dueña es una venezolana joven, agarra y dice, sí, pero ahí están las 10 imágenes. Ha robado, ahí están las imágenes, dijo. Nada más. Entonces nosotros por un tema de temor, ya dejamos ahí nomás, porque estamos todos con la adrenalina. Afirmando de que habrían sido ellos lo que habían hecho. Lo que pasa es que después de todo lo que ha pasado, nosotros hemos puesto a investigar por nuestra cuenta. Ya hemos puesto la denuncia en Sol de Oro y después al día siguiente, por intermedios de las cámaras de seguridad de la organización, dimos con la mototaxi que ingresó a nuestra casa. La mototaxi ingresó acá a la organización el mismo día que a mi cuñado lo capturan en la noche, temprano ha ingresado dos mototaxis, una azul y una roja. Y la mototaxi roja se cuadraba frente a nuestra casa y es la que nos ha tomado fotos a la casa. Él es el que le ha hecho el seguimiento. Entonces por intermedio de esa filmación de nuestras cámaras, porque también tenemos cámaras en nuestras casas, por intermedio de esa filmación es que nosotros hemos encontrado, hemos dado por la placa de esa mototaxi. Y resulta que esa mototaxi, después de lo que pasó al día siguiente, comenzó a trabajar como si nada, jalando personal acá afuera de la organización. ¿Aquí nada más? Acá afuera. Han estado andando por toda la organización la mototaxi como si nada, como si no pasara nada. Ustedes llamaron a la policía. Nosotros fuimos a Sol de Oro a poner la denuncia sobre esa mototaxi para que le den una orden de captura, pero nos dicen que tenemos que esperar todavía que pasa fiscalía y fiscalía la que da la hora. Aquí va un tema también, compañeras, que siempre padecen los ciudadanos con el tema de pedir garantías. Y para pedir garantías se necesita el nombre y apellido de la persona. Eso es lo que... En la gobernación nos dijeron eso, que para poder nosotros pedir garantías de nuestras vidas, tenemos que ir a... tenemos que tener nombre y apellido de la persona, ¿no? ¿No lo tenían? En ese momento no, pero ahora sí ya lo tenemos. O sea, tenemos nombre y apellido y número de carnet de extranjería. Las cámaras, porque esta es una investigación que ya hay una denuncia de por medio, pero ¿quién está tratando de solicitar las cámaras? Nosotros, por nuestros medios. ¿Y la policía? La policía no. O sea, nosotros por nuestros medios estamos molestando a los vecinos que tienen cámara para poder proporcionarnos las imágenes, ¿no? ¿La policía? La policía, cuando nos fuimos, preguntamos sobre el tema de las cámaras y todos los envíos, lo que nosotros tenemos, podemos conseguir las imágenes. Y nos dijeron de que eso tiene que pasar un proceso, tiene que ir a fiscalía y fiscalía tiene que dar la orden para que nosotros podamos conocer cuanto a eso. ¿Cuánto tiempo demoraría? Nos dijeron que eso pasa a fiscalía en dos días y de ahí teníamos que esperar que nos notifiquen. ¡Oh, no! Mientras tanto, estamos preocupados que nos vaya a pasar algo o vayan a tomar un tipo de represalia contra nosotros porque resulta que hay un vecino que nos comenta que el día de ayer ya retiraron el letrero de la lavandería Acuario, ¿no? ¿Estarían como que yéndose del lugar, desapareciendo? Puede ser que ocurra eso y el problema va a ser que puedan tomar represalia contra la familia. Lo que nosotros queremos es que nos protejan, ¿no? Entonces, ahorita estamos todos nerviosos con este tema, definitivamente. Hay bastantes vecinos en realidad, compañeras, que están sumamente preocupados por la situación que están apoyando al señor, al vecino, que ha sido prácticamente víctima de un secuestro y además agresiones por estas personas insopulosas. Compañera. ¿Algún otro vecino ha tenido problemas con esta lavandería, con los encargados de la lavandería o sus familiares? Por aquí, ¿han tenido algún problema? Es más, ni siquiera lo conocemos. O sea, ni siquiera lo conocemos. No lo conocen. ¿Cuánto tiempo tiene ya esa lavandería? Debe tener menos de un año, menos de un año de tener esa lavandería. No lo conocemos, o sea, por eso de que nosotros no lo conocemos, no sabemos. Recién lo hemos conocido, recién lo hemos conocido con este tema, ¿no? Sí, Tiffany. Por favor, porque vamos a ir justamente al otro lado. Por favor, compañeros, acompáñenme todos. Queríamos saber... Para ir justamente hacia la zona en primer lugar, donde ha sido víctima de secuestro el vecino y a pocos metros nada más está la lavandería, me comentaba, ¿no? ¿Cómo está la lavandería? ¿Qué calle es esta? Esta es calle Renato Descartes. Estamos a la altura de la cuadra 19 de Antunes de Mayolo. Para comentarles también, compañeras, que para entrar a este lugar o a esta zona hay bastantes rejas, incluso hay seguridad, hay vigilantes. Por lo que esas mototaxis, al momento de ingresar para tomarle foto a la casa del señor, han amenazado al vigilante. Amenazan al vigilante de una de las puertas y se dan la vuelta, ingresan por la puerta que da por universitaria y ingresan a toda velocidad. O sea, Silvicreta ha parado y lo atropella. Tenemos imágenes cuando las dos motos ingresan a velocidad y una de las motos tiene una placa que no existe. Porque la hemos investigado y la placa resulta que no existe. Es una placa de un auto Toyota que es de Ica. Estamos nosotros ya en la calle. Esta es la calle Antunes de Mayolo, porque se llama Antunes de Mayolo para irse. ¿Por qué queda la lavandería? ¿Ve? Vamos, estamos recorriendo justamente por esta calle, por esta zona de San Martín de Porras, donde pasan en realidad varios mototaxis. ¿Qué color es la mototaxis? Me comentaba. Color roja. Color roja. Así como esa. A ver, estamos viendo una mototaxis de ese color. Parecida, sí es. ¿Esta es la lavandería? Esta es la lavandería. Ah, está cerca, nada más. Miren, compañeras. Esta es la lavandería. Esta es la lavandería. La que fue asaltada. El asalto se produjo, ¿verdad, Tiffany? Porque estamos viendo unas imágenes de un sujeto que sale con un televisor. Claro. Pero eso, ¿cómo se relaciona con lo que le pasa al señor? Supuestamente aquí han robado y aquí no lo involucran a él en el robo, ¿no? Pero a él lo capturan acá. Acá lo capturan y lo golpean. En la esquina, nada más. En la esquina, peguen a la cuadra, ¿no? En la esquina, sí. Ahora, vemos que aún tiene el cartel. Vamos a tratar de tocar la puerta igual para saber si hay alguien. En todo caso, compañeras, siempre es bueno. Hay una pita, creo. Pero no se... ¿No viven acá? Exactamente es un local, parece. Parece que solo al alquila. ¿Todos son extranjeros los que trabajan? La dueña es extranjera. La dueña es extranjera y la mamá también, ¿no? Ellos son extranjeros, ¿no? Es lo que hemos podido sacar nosotros por el rub de la lavandería, ¿no? Sería la autora de... Ella es la que lo acusa y nosotros suponemos que ella es la que conoce a estos delincuentes que lo han capturado, ¿no? Porque son justos de casualidad que lo capturan y le piden al televisor que supuestamente robaron de acá, ¿no? Hay coincidencias. Coincidencias y... Hay coincidencias de todo eso, ¿no? Claro que sí. ¿Usted teme por su vida ahora? Lógicamente, tengo un niño, tengo una familia, tengo personas que hay que mantener, ¿no? Yo cuido con mi integridad y mi familia, ¿no? Es lo que pido, ¿no? Por un error no puede ser que cualquier persona, un ciudadano muy corriente sube este tipo de elecciones, ¿no? Ahí justamente va a mostrar... El labio, el labio por el golpe. La cabeza. Me he estado golpeando, tengo monetones, tengo hematomas en el cuerpo, tengo un corte en la cabeza debido a la cacha que le comento, ¿no? El labio está hinchado, se nota, ¿no? Porque el día martes ha sido bastante agradecido con usted. Sí, ha sido fuerte, ha sido fuerte agradecido. Y también el temor por mi vida, ¿no? No lo han podido matar. Sí, compañeras, nos escucho. Toda la información, estas sospechas que tiene tanto el vecino como su cuñado, ya está en manos de la policía, es decir, la información de la lavandería, el video del robo en donde se ve claramente que no es el señor, ¿no? El video de la moto que hubo este seguimiento, todo eso ya lo sabe la policía. Así es. Y aquí tenemos justamente la denuncia que se ha puesto en la comisaría Sol de Oro, ¿no? El denunciante es el señor Cristian, ¿no? Y justamente son los hechos de intervención policial, apoyo prestado y el lugar que fue en la avenida Antunes de Mayolo. Todo se encuentra en esta denuncia que ya lo tiene justamente la comisaría Sol de Oro. ¿Van a citar a la dueña de la lavandería o cómo van a hacer las investigaciones? Porque no se puede quedar así. ¿Ustedes en esa denuncia involucran a la dueña de la lavandería? Primero al inicio cuando ponemos la actividad ponemos al nombre la lavandería porque no tenemos el nombre y apellido de la señorita. Pero ya después conforme hemos ido investigando ya hemos dado con los datos. Ya hemos mencionado a la policía y es por eso que vamos a poner garantías con nombre y apellido. La citación, porque para eso se necesitó... Lo que nosotros no hemos entendido es que la policía ha venido el día de ayer aquí. Ya han venido, han tomado declaraciones de ellos, de repente las habrán llevado a que ellos puedan atestiguar, ¿no? Sobre lo que ha pasado, pero hasta ahí no más sabemos, tenemos que ir a la comisaría para saber qué más detalles hay o qué más seguir, ¿no? ¿Usted puede hacer la ampliación, digamos, de esta denuncia para involucrar, digamos, a la señora directamente al dueño de la lavandería? La dueña de esta lavandería es la persona intelectual la que acusa porque la persona que lo ataca es un familiar llegados a ella, ¿no? Es por eso de que nosotros denunciamos, ¿no? Y ahora cuando había pedido... ¿Se da cuenta que sería un familiar llegado a ella? ¿Por qué? Porque la moto azul que ingresa a la urbanización es una moto que para acá. ¿Para aquí estacionada? O viene para acá en esa zona. Es una moto azul... ¿Para acá como esa? Sí, parecía esa, sí, parecía esa, pero ¿qué pasa? O sea, que por intermedio hemos revisado nuestra cámara y tiene una placa azul y esa placa azul la hemos filtrado y figura como una placa que no fuese de acá, ¿no? Es de otro lado. O sea, no es de una moto. Hay mucho que investigar ahí. que fue la que lo detectaron en esa zona, la tenemos identificada y ya la tenemos implantada. Así es. Así es, todo ya se encuentra en manos de la policía y la fiscalía para que llegue a dar con el paradero a esas personas y además esclarecer qué es lo que pasó exactamente con ese hecho, compañeros. Sobre todo por la modalidad, ¿no? Porque reiteramos, ¿no? O sea, uno puede sentirse indignado, frustrado, lo hemos visto en innumerables ocasiones que la gente reacciona de manera violenta contra los supuestos ladrones, pero ¿cómo se lo han llevado al señor, no? Secuestrado en una mototaxi, llevarlo a un cerro, rastrillarle un arma, fingir que lo van a ejecutar, además robarle todo y dejarlo tirado, eso es muy sospechoso y la policía tendría que investigar qué hay detrás. Y bueno, los dueños de este negocio, de esta lavandería, por supuesto que tienen las puertas abiertas de Buenos Días Perú para dar su versión, su descargo sobre la acusación que está haciendo el descanso. Así es, la denuncia está en curso, nosotros ya escuchamos al señor que ha denunciado, sería importante tenerla a contraparte, pero lo que tiene que quedar claro aquí es que la policía tiene que hilar fino, grave, eso es lo que ha ocurrido y macabras han sido las intenciones de estas personas al arremeter contra la integridad de este hombre. 7 con 19 de la mañana, Marco.